¡Nuevo Beats! Si quieren algo, deben intentar Trabajar muy duro, y conseguirlo podrán Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, es determinar Cual sea la tarea, comencemos ya Con determinación, el trabajo comenzó Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Un poco de trabajo, da resultados Así que a trabajar, ok Terminen el trabajo, lo prometieron A la mitad, nunca lo deben dejar Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Y cuando sus tareas terminen Al final del día, encontrarán que ayudar Se siente genial Y aunque el día fue largo Es algo que disfrutaron Lo terminaron Y su recompensa tendrán Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Un poco de trabajo, da resultados Así que a trabajar, ok Trabajar, trabajar, es muy divertido